Pasión Gitana y Sangre Española Qué gana tenía de conocer estas palabras, buenas noches, la notaba, la notaba así que sonando y hablando de él en cada entrevista se nos fue un alma noble y se nos fue además con la gran suerte de haberlo vivido días antes de su muerte en las tablas del Teobaldo Pablo de la Bautama Va por ti, Manuel Oterra Pasión Gitana y Sangre Española 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 Estoy contigo y suena Pasión grita Sangra en pañal El mundo En la caracola En la caracola En la caracola En la lucha En la lucha En la lucha La pena Mi corazón Y mi cadena Cuando amita No sé tardarte Cuando muerta Tu plazo Soy mi libertad Pasión grita Sangra en pañal Cuando estoy contigo A sol Pasión grita Sangre tan llorado Un mundo 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 sobra, vacío, gitana, sangre, pañada, y el mundo, el mundo me regala, como siempre en vida valorante, me adentro, en una cara, como la... ¡Gracias! Gracias. ¡Olé! 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 Olé, luna, caracola. Pasión, guitarra, sangre española Cuando estoy contigo a sola Pasión, guitarra, sangre española Y el mundo, una caracola Cuando no estás, pierdo el compás Y siento los celos como araña en mi pecho Cuando no estás, solo quiero llorar Y sé que este amor ahora tiene remedio Una caracola, pasión gitana Y sangre española